hola cómo están bienvenidos nuevamente a qué sabroso hoy familia les voy a preparar un delicioso flan de polvorones esta receta es muy fácil y todo lo vamos a hacer en la licuadora así que prepárate porque qué sabroso empieza ya y para esta deliciosa receta estos son los ingredientes por aquí tenemos 700 mililitros de leche vamos a necesitar una taza y un cuarto de azúcar una taza lo vamos a utilizar en nuestro licuado y el cuarto va a ser para el caramelo también utilizaremos 6 huevos y por aquí tenemos nuestra galleta tipo polvorón sabor a naranja este es un paquete completo para saborizar pueden utilizar esencia de vainilla yo en este caso le voy a agregar concentrado de naranja si no tuvieran esto no se preocupen pueden usar esencia de vainilla normal así que lo primero que vamos a hacer es nuestro caramelo tenemos aquí nuestra sartén agregamos un poquito de azúcar listo familia como ven ya nuestro caramelo está hecho así que vámonos a la mesa de trabajo con mucho cuidado vamos a colocar nuestro caramelo de nuestro molde muy bien ahora lo vamos a dejar enfriar mientras tanto vamos a colocar todos los ingredientes dentro de la licuadora así que vamos a agregar aquí nuestras galletas de polvorón por cierto también lo pueden hacer con galletas maría con la galleta que más les guste colocamos la leche los 6 huevos 3 4 5 agregamos el azúcar ahorita vamos a rectificar si es que le falta le agregamos un poquito más y por supuesto la esencia de naranja ya saben que lo pueden sustituir por esencia de vainilla vamos a licuar y listo vamos a colocar nuestro licuado en nuestro molde por cierto este molde es 30 centímetros por 10 y por supuesto nuestro flan va a ir a baño maría así que colocaremos agua caliente suficiente ya tenemos nuestro horno precalentado a 180 grados centígrados y lo vamos a llevar a hornear aproximadamente entre 40 a 50 minutos si desea pueden agregar papel aluminio arriba de nuestro molde y yo en este caso le voy a poner esta plancha para ir viendo cuando esté ya listo familia lo hemos dejado a reposar toda la noche dentro del refrigerador ya está listo para desmoldar vamos a utilizar un cuchillo para asegurarnos de despegar los bordes A ver Oh, cayó Guau Vean esta chulada Qué bonito quedó Este flan de galletas polvorón Está súper apetecible Así que vamos a cortar una rebanada Para ver qué tal está Provechito, familia Wow, delicioso Esto es muy rico Esta receta está buenísima, familia Se los puedo asegurar Haganlo en sus casas No se van a arrepentir Por favor, si les gustó Ya saben qué hacer Regálenme un me gusta Compártanla en todas sus redes sociales Por favor, suscríbanse Al canal Y presionen a la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Nos vemos prontito En una próxima receta Muy sabrosa Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!